Que lindo está tu bum bum, le quiero dar blan blan Que me gusta tu, me gusta tu amiga Una me perrea y la otra me mira Mami te soy fiel, na mentira Me voy de gira, no wei, venga la prendida Que me gusta, que me gusta tu, me gusta tu amiga Una me perrea y la otra me mira Mami te soy fiel, na mentira Me voy de gira, no wei, venga la prendida Ay, soy un chispeo, ma Para los tantes voy a buscar Que me gusta tu, me gusta tu Una me perrea y la otra me mira Mami te soy fiel, na mentira Me voy de gira, no wei, venga la prendida Ay, soy un chispeo, ma Para los tantes voy a buscar Que me gusta tu, me gusta tu amiga Una me perrea y la otra me mira Mami te soy fiel, na mentira Me voy de gira, no wei, venga la prendida Ay, soy un chispeo, ma Para los tantes voy a buscar Que me gusta tu, me gusta tu Me gusta tu amiga, una me bencharea y la otra me mira A mitte soy fiel, na mentira, me voy de gira No hubo venga la prendina Ay, soy xipeo ma, para, osta, te voy a buscar Venga la prendina Que me grainaza tu, me gusta tu amiga Dary, una me peniera, y la otra me mira A mitte soy fiel, na mentira, me voy de gira Nube, venga la prendina Ay, soy xipeo ma, para, osta, te voy a buscar Que me gusta tu, me gusta tu Me gusta tu amiga, una meía real y la otra me mira A mi te soy fiel na mentira, baby de gira Nube-vien a la prendida Ay, sé un chistbe o más, ar�면었어요 Que me gustas tú Me gusta tu amiga, una meía real y la otra me mira Me dice soy fiel na mentira, baby de gira Nube-vien a la prendida Ay, sé un chistbe o más, ar Takesotto Que lindo está tu, bum bum, le quiero dar blan blan Que me gustas tu, me gustas tu amiga Una me perrea y la otra me mira Mami te soy fiel, nada mentira Me voy de gira, no voy, venga la prendida Que me gustas tu, me gusta tu amiga Una me perrea y la otra me mira Mami te soy fiel, nada mentira Me voy de gira, no voy, venga la prendida Pa' ese uchi peo, ma, carota te voy a buscar Que me gustas tu, me gustas tu amiga Una me perrea y la otra me mira Mami te soy fiel, nada mentira Me voy de gira, no voy, venga la prendida Pa' ese uchi peo, ma, carota te voy a buscar Que me gustas tu, me gustas tu amiga Una me perrea y la otra me mira Mami te soy fiel, nada mentira Me voy de gira, no voy, venga la prendida Ay, soy un chispeo, ma, carota te voy a buscar A mí qué lindo está tu bum bum, le quiero dar blan blan Que me gustas tú, me gustas tu amiga Una me perrea y la otra me mira Mamita soy fiel, na mentira, me voy de gira No voy, venga la prendida, que me gustas tú Me gustas tu amiga, una me perrea y la otra me mira Mamita soy fiel, na mentira, me voy de gira No voy, venga la prendida Ay, soy un chispeo, ma, carota te voy a buscar A mí qué lindo está tu bum bum, le quiero dar blan blan Que me gustas tú, me gustas tu amiga Una me perrea y la otra me mira Mamita soy fiel, na mentira, me voy de gira No voy, venga la prendida, que me gustas tú Me gustas tu amiga, una me perrea y la otra me mira Mamita soy fiel, na mentira, me voy de gira No voy, venga la prendida Ay, soy un chispeo, ma, carota te voy a buscar No voy, venga la prendida, que me gustas tú No voy, venga la prendida, que me gustas tú No voy, venga la prendida, que me gustas tú Me gustas tú, me gusta tu amiga Una me perrea y la otra me mira No voy, venga la prendida No voy, venga la prendida Ay, soy un chispeo, ma, carota te voy a buscar No voy, venga la prendida, que me gustas tú No voy, venga la prendida, que me gustas tú Bum, bum, le quiero dar blan, blan Que me gustas tú, me gustas tu amiga Una me perrea y la otra me mira Mamita es especial, nada mentira Me voy de gira, no voy, venga la prendida Qué lindo está tú, bum, bum, le quiero dar blan, blan Que me gustas tú, me gustas tu amiga Una me perrea y la otra me mira Mamita es especial, nada mentira Me voy de gira, no voy, venga la prendida Que me gustas tú, me gustas tu amiga Una me perrea y la otra me mira A mí te soy fiel, na mentira, me voy de gira, tú, venga la prendía Ay, soy un chispeo, ma, carota te voy a buscar, venga la prendía Tú, me gusta tu amiga, una me barrea y la otra me mira A mí te soy fiel, na mentira, me voy de gira, tú, venga la prendía Ay, soy un chispeo, ma, carota te voy a buscar, venga la prendía Tú, me gusta tu amiga Una me perrea y la otra me mira A mí te soy fiel, na mentira Me voy de gira, no voy bien a la prendida Ay, soy un chispeo, ma Paro, tanteo, voy bien a la prendida Tú, me gusta tu amiga Una me perrea y la otra me mira A mí te soy fiel, na mentira Me voy de gira Qué lindo está tu bumbum, le quiero dar blan blan Qué me gusta tú, me gusta tu amiga Una me perrea y la otra me mira A mí te soy fiel, na mentira Me voy de gira, no voy bien a la prendida Qué lindo está tu bumbum, le quiero dar blan blan Qué me gusta tú, me gusta tu amiga Una me perrea y la otra me mira A mí te soy fiel, na mentira Me voy de gira, no voy bien a la prendida Qué lindo está tu bumbum, le quiero dar blan blan Qué me gusta tú, me gusta tu amiga Una me perrea y la otra me mira A mí te soy fiel, na mentira Me voy de gira, no, venga la prendida Qué lindo está tú, bum bum, le quiero dar blan blan Qué me gusta tú, me gusta tu amiga Una me perrea y la otra me mira A mí te soy fiel, na mentira Me voy de gira, no, venga la prendida Qué me gusta tú, me gusta tu amiga Una me perrea y la otra me mira A mí te soy fiel, na mentira Me voy de gira, no, venga la prendida Ahí se un chispeo, ma, tarota te voy a buscar Qué lindo está tú, bum bum, le quiero dar blan blan Qué me gusta tú, me gusta tu amiga Una me perrea y la otra me mira A mí te soy fiel, na mentira Me voy de gira, no, venga la prendida Qué lindo está tú, bum bum, le quiero dar blan blan Qué me gusta tú, me gusta tu amiga Una me perrea y la otra me mira A mí te soy fiel, na mentira Me voy de gira, no, venga la prendida Qué lindo está tú, bum bum, le quiero dar blan blan Qué me gusta tú, me gusta tu amiga Una me perrea y la otra me mira A mí te soy fiel, na mentira Me voy de gira, no, venga la prendida Qué me gusta tú, me gusta tu amiga Una me perrea y la otra me mira A mí te soy fiel, na mentira Me voy de gira, no, venga la prendida Ahí se un chispeo, ma, tarota te voy a buscar Qué lindo está tú, bum bum, le quiero dar blan blan Qué me gusta tú, me gusta tu amiga Una me perrea y la otra me mira A mí te soy fiel, na mentira Me voy de gira, no, venga la prendida Qué me gusta tú, me gusta tu amiga Una me perrea y la otra me mira Una me perrea y la otra me mira A mí te soy fiel, na mentira Me voy de gira, no, venga la prendida Ahí se un chispeo, ma, tarota te voy a buscar Qué lindo está tú, bum bum, le quiero dar blan blan Qué me gusta tú, me gusta tu amiga Una me perrea y la otra me mira A mí te soy fiel, na mentira Me voy de gira, no, venga la prendida Qué lindo está tú, bum bum, le quiero dar blan blan Qué me gusta tú, me gusta tu amiga Una me perrea y la otra me mira A mí te soy fiel, na mentira Me voy de gira, no, venga la prendida Que me gusta tú, me gusta tu amiga Una me perrea y la otra me mira A mí te soy fiel, na mentira Me voy de chica Que me gusta tú, me gusta tu amiga Una me perrea y la otra me mira A mí te soy fiel, na mentira Me voy de chira, no voy bien a la prendida Ay, se un chispeo, ma Claro, hasta te voy a buscar Mi, qué lindo está tu, boom, boom Le quiero a Rambla Que me gusta tú, me gusta tu amiga Una me perrea y la otra me mira A mí te soy fiel, na mentira Me voy de chica Que me gusta tú, me gusta tu amiga Una me perrea y la otra me mira A mí te soy fiel, na mentira Me voy de chica, no voy bien a la prendida Ay, se un chispeo, ma Claro, hasta te voy a buscar Que me gusta tú, me gusta tu amiga Una me perrea y la otra me mira A mí te soy fiel, na mentira Me voy de chica, no voy bien a la prendida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!